Bienvenidos a todos a un nuevo video de noticias de Smite. El día de hoy vamos a hablar de las noticias más importantes hasta la fecha, más que nada hablando de todo lo que se viene respecto a la temporada número 10, además de todos los eventos importantes y fechas que no se pueden perder. Así que comenzamos con el video. Primero que nada, el gran recordatorio chicos, recuerden que tenemos el evento de 10 años de Smite, que va a estar disponible hasta el día 23 de enero. Lo que vamos a destacar aquí chicos es que vamos a poder desbloquear un skin totalmente gratis. Como están viendo en pantalla tenemos geniales skins para no perderse, así que chicos van a poder elegir entre todas ellas. Mi recomendación obviamente es que elijan al dios que más utilicen. Es verdad que es una decisión muy difícil, así que tienen tiempo para elegirlo. Y para aquellos que me preguntaron respecto a la recompensa del pase de batalla, o los 10 niveles del pase de batalla, que para aquellos que ya completaron el pase, lamentablemente no hay ninguna recompensa. Así que chicos, lo lamento, no hay recompensas para los que ya hayan completado el pase. Tienen el video completo donde explico todo aquí en el canal, por si quieren pasar a verlo. Por otro lado, tenemos el gran descuento en gemas hasta el día 15 de enero. Así que es el momento indicado para poder obtener gemas de cara a la próxima temporada. Y aquellos que quieren gemas gratis, recuerden chicos que tenemos la gran tormenta de gemas este fin de semana. Desde el día 13 al 15 de enero, tenemos una tormenta de gemas que nos va a otorgar 50 gemas por día. Por lo general, siempre tenemos que jugar 2 o 3 partidas en diferentes modos de juego para poder obtener estas 50 gemas. Así que chicos, ya saben, día 13 a 15 de enero vamos a poder obtener gemas gratis. Les voy a dejar el link de esta información, como siempre, en la descripción. Y ahora sí, hablemos de lo importante. ¿Cuándo son las notas del parche? Que este día viernes vamos a tener las notas del parche que va a ser entre mitad de las partidas del campeonato mundial. Según lo que nos adelantó nuestro amigo Agro, vamos a tener un nuevo mapa de conquista. Obviamente cambiando un par de cositas del mapa. Cuando tengamos más información, les haré un resumen aquí en el canal. De momento tenemos esta imagen distorsionada. Por otro lado, Clumsy nos dijo que vamos a tener la llegada de un nuevo dios. Esto ya lo sabíamos porque nos habían dicho que el primer dios va a estar disponible apenas salga la temporada número 10. Tenemos también esta imagen distorsionada que la verdad que no sabemos mucho de quién se trata. Datamining nos había adelantado que iba a ser un cazador, pero será cuestión de esperar hasta el día viernes a ver con qué nos encontramos. Así que muchísimo hype también por el nuevo dios. Obviamente el cambio de mapa va a estar alineado al nuevo dios porque va a representar el nuevo lore de Smite. Así que chicos, todos pegados el día viernes a Twitch para ver la transmisión oficial de Smite y conocer todo lo nuevo que tendremos en esta temporada número 10. Y ya que estamos hablando de nueva temporada vi muchos comentarios en el apartado de comunidad del canal respecto a la tienda del espectador. ¿Qué va a pasar con ella? El año pasado ellos nos dieron un comunicado oficial en la página donde nos decían que íbamos a tener tiempo hasta tal fecha. Por lo general esto es en el parche 2 de la nueva temporada. Es decir que es muy posible que el reinicio de puntos sea en el parche 10.2. Así que tranquilos que ellos nos van a avisar con tiempo para saber qué hacer con nuestros puntos. Por lo general vamos a poder tener un máximo de 75.000 puntos de espectador. Así que mi recomendación es que si ustedes tienen algún skin que les guste de la tienda, aprovechen y la compren porque siempre van a tener una disminución de puntos. Por lo general como les digo 75.000 puntos. Así que chicos tranquilos no se apuren que Smite nos va a avisar con tiempo cuando hagan el reinicio. Como les digo es muy probable que sean el parche 10.2. Así que tranquilos que yo les voy a avisar con tiempo. Y bueno pasemos a hablar de lo más importante que es entender un poco cómo será la agenda de este fin de semana. Que tenemos el gran campeonato mundial que va desde el día 13 al 15 de enero. Es decir todo este fin de semana. Como están viendo ya el viernes vamos a tener los cuartos de final. Donde como están viendo más o menos entre lo que sería la semifinal 1 y la 2 vamos a tener estas keynote que son las notas del parche de la temporada 10. Así que en ese momento vamos a tener que estar súper atentos. Luego de eso seguirían los demás cuartos de final. El día sábado vamos a tener obviamente las semifinales y vamos a tener el evento de cosplay. Para aquellos que les interesa este evento y recién el día domingo vamos a tener la gran final de Smite. Donde fíjense que antes vamos a tener un primer vistazo a la temporada 10 o a los 10 años de Smite. Yo estoy seguro que tienen preparado algo especial para estos 10 años. Así que muy atentos el día domingo porque estoy seguro que nos van a sorprender con videos geniales. Así que chicos yo creo que el domingo y el viernes son los días más importantes para entender qué va a pasar con Smite en la temporada número 10. Y obviamente chicos a no perderse el campeonato mundial. Y bueno para aquellos que están un poco fuera de contexto recuerden que aquí en el canal tenemos las clasificatorias completa de cómo fueron las partidas entre los demás equipos para llegar a esta fase final. Estas clasificatorias se dieron la semana pasada donde tuvimos grandes sorpresas. En estos cuartos de final vamos a tener las partidas entre los reyes de Camelot que es donde se encuentra jugando hardcore ahora mismo y se va a enfrentar a los Ravens. Uno de los equipos revelación de las clasificatorias. Estos chicos vienen de la Minor League. Luego vamos a tener el enfrentamiento entre el equipo de Barracuda y Hedge Mambo. Otro de los mejores equipos de la Minor League donde demostraron tener un muy buen nivel y se merecen un montón estar en esta fase. Y luego tendremos los enfrentamientos entre los dragones de Hedge contra los guerreros Sony y por último los chicos de Atlantis que van a intentar volver a ganar este campeonato mundial nuevamente ir por la corona que se enfrentan a los titanes del Tártaro que vienen de una clasificatoria bastante complicada. Así que chicos ya saben cuáles son los cuartos de final. Me encantaría saber por cuál equipo van ustedes. Cuál va a ser su equipo favorito para ganar este mundial. Y vamos a cerrar el video de hoy con la mejor noticia creo yo y es que tenemos un nuevo sorteo aquí en el canal. Vamos a estar sorteando la nueva skin de Jumorgander y la nueva skin de Poseidon. Tienen el link en la descripción para ir y seguir los diferentes pasos para poder ser parte de este nuevo sorteo. Así que chicos creo que son todas buenas noticias y nos vemos el día viernes con todo lo nuevo que nos presente Smile. Así que muy atentos al canal. Nos vemos en la próxima.